Digo. Muy bien, clase Zoom, clase los domingos, estudiando Torá, preparándonos para la conversión, estudiando todo lo que tiene que ver con estos días, las festividades, hablando del Akvahomer. Y ahora vamos a estudiar lo que tiene que ver con los trece principios de fe, que empezamos la semana pasada, el sexto. Ahora voy a decir, voy a seguir este libro, que si están en vuestros países lo pueden conseguir, se los recomiendo. Es el primer libro de Rambam, de Maimonides, donde él explica el tema de la profecía. ¿Cómo llegar a la Nebuah? ¿Por qué es tan importante este tema? Si toda la Torá está basada en la Nebuah, ¿qué es la Torá? La Torá es la palabra de Ayema Moshe Rabenu, que es el máximo profeta. No puedo hablar del máximo profeta si primero no explico qué significa profecía. La semana pasada vimos, y voy a resumir. Capítulo 7. ¿Qué dijimos la semana pasada? En dos palabras. Uno, que la base del judaísmo es saber que existe profecía. Profecía significa saber que existe la posibilidad que el ser humano capte la palabra de Dios. Eso es profecía. Captar la palabra de Ayem. Que escucha la palabra de Dios. Eso es profeta. No es profeta el que hace milagros, no es profeta el que sabe el futuro. Puede también el profeta hacer milagros y puede también saber el futuro, pero esa no es la característica, esa no es la esencia. La esencia es escuchar la palabra de Dios, captar la palabra de Dios. Dijimos que es base en el judaísmo. No hay judaísmo sin creer en este concepto. El judaísmo está basado en este concepto. ¿Qué es el judaísmo? La Torá de las Bisbots. La Torá de las Bisbots están basadas en que existe la profecía. Sí, la Torá es eso. Muy bien. Segundo lugar, hablamos de condiciones para ser profeta. Dijimos, sabio. O sea, que un ignorante no puede ser profeta. Porque para entender la palabra de Dios, para estar en ese nivel, tiene que conocer también la creación, el mundo de Dios. Porque estamos hablando de temas espirituales y cómo voy a llegar a temas metafísicos si no conozco los temas de la física. O sea, la física al fin y al cabo, ¿de qué habla? De cómo Dios maneja el mundo. Física, química. ¿Todo está bien? Bien, astronomía es el mundo que Dios creó. O sea, que eso me conecta con Dios. Y metafísica son temas espirituales por encima de todo eso. Para llegar a captar la palabra de Dios, primero hay que ser sabio. También hay que tener cualidades morales ideales. Cualidades morales. O que olvídese un malvado de ser profeta. Si es una persona que no domina su vida, es su instinto. Es egoísta, egocéntrico, total, materialista, enojón. Olvídese. No puede ser profeta. Que se olvide. Tiene que tener un trabajo constante de sus midotes, de sus cualidades morales. Buenas. Trabajar. No estamos diciendo que nunca la vida se equivocó, porque no existe. Eso es un ángel y estamos hablando de seres humanos. Pero sí que tiene que trabajar constantemente y tener cualidades buenas. O sea, a nivel ética, un 10. A nivel sabiduría, un 10. Entonces, dijimos que también eran muy inteligentes aquí atrás. O sea, dijimos que eso es de nacimiento. Tener inteligencia es como un regalo divino, ¿no? Que Dios nos da. Bueno, cada uno tiene su potencial. Pero para ser profeta tiene que tener un potencial muy alto. ¿Está bien? Y hágame acordar. Porque no me acuerdo si dije la cuarta condición o no la dije. Ahí pueden hablar ahora. El tema de una capacidad de imaginación muy grande. ¿Lo dije o no lo dije la semana pasada? Díganme si lo dije. Si llegué a ese punto. Lo expliqué. Muy bien. Y dijimos que para ser Navi tiene que tener una capacidad de imaginación grande. ¿Por qué? No porque la imaginación sea lo más importante. Porque lo más importante aquí es el tema intelectual. Filosófico, de sabiduría. Pero la imaginación tiene creatividad. Y para captar la palabra de Dios tiene que tener mucha imaginación porque los conceptos son muy abstractos. Vienen de arriba. Y la imaginación me ayuda a combinar estas cosas. Ahora te voy a escuchar, Ángel. Me ayuda a captar esto o darle forma. Como traerle una metáfora. ¿Qué hace la imaginación? La imaginación te lo plasma en un ejemplo. Que habla de esa cosa profunda que acabas de captar. ¿Está bien? Entonces juega los dos. Juega el intelecto y juega la imaginación. ¿Está bien? Sí, Ángel. Pregunta. Usted había dicho que también es una persona que domina sus pasiones. Perfecto. Eso. Que domina sus pasiones de lo que quise resumir en que tiene cualidades morales ideales. O sea, si domina sus pasiones, entonces es una persona sostener buenas cualidades. O sea, no va detrás de sus instintos. Muy bien. Y el tema de la imaginación es el tema que también tiene que ser. También eso viene de nacimiento. Hay gente que lo tiene más, quien tiene menos. Pero es una característica que debo tener. Si no, es muy difícil ser profeta porque él está captando cosas muy espirituales. La imaginación es para que ese concepto espiritual bajarlo. Hacerlo más terrenal o darle un ejemplo. Ahí trabaja la imaginación porque la imaginación trabaja con lo terrenal. La imaginación trabaja con los cinco sentidos. Con lo que vi, con lo que toqué, con lo que escuché. ¿Entienden? Y todos los cinco sentidos se guardan en la memoria. La imaginación lo trae y capta un mensaje muy profundo de la palabra de Dios espiritual, intelectual. Y la imaginación lo concretiza. Te da un mayal, te da un ejemplo. Es como cuando un profesor está enseñando algo muy profundo. Y los alumnos no entienden. ¿A qué va a recurrir el profesor para explicarlo? A un ejemplo. ¿Para qué el ejemplo? Para que a través del ejemplo entiendas eso que te quiso decir. Entonces, el ejemplo. ¿Cómo juega el ejemplo aquí? Ahí está la imaginación. La creatividad. Dijimos que la imaginación actúa según lo que cantamos con los cinco sentidos. Eso se guarda en la memoria. Y bueno. Y ahí lo trae. ¿Está bien hasta acá? Entonces. Creo que con esto terminamos o no. Igual todavía. Dice. Esta persona que tiene todas estas características. Tiene que entrar en el pardez. Paradise. Imbuido por la profundidad de esos temas. Perfeccionando sus cualidades racionales para analizar y concebir. Elevándose cada vez más. Primero. Penetrado en el pardez. Entrar en el pardez dijimos que es entrar en los temas más profundos que hay. De la creación de Dios. En temas espirituales. O sea. No es que. O sea. Si vas a decir. ¿Qué es lo más importante para el profeta? Saber física. No. Eso puede ser para un sabio. Física. El profeta no es física. El profeta es temas espirituales. Pero dijimos que para entrar en esos temas tenía que pasar por esto. Bueno. Ahora entra en los temas de pardez. Pardez es secretos. Secretos de la creación. De cómo Dios maneja el mundo. Obvio. ¿Qué incluye el tema pardez? Ángeles. Seres espirituales es un tema de pardez. Porque es un tema esotérico. Espiritual. Ruhani en hebreo. Entender bien profundo cómo funciona el alma. Porque está el cuerpo y está el alma. El alma es algo más espiritual. Obvio que son temas de pardez. Y lo más y lo más y lo máximo. Hashem. Entender a Dios. Lo que se puede. Esos son temas de pardez. Él. Esta persona. Esta persona que está. Que quiere cada vez crecer más. Y llegar a captar la palabra de Dios. Tiene que dominar esos temas. ¿Cómo? Entrando. Estudiando esos temas. Estudiando. Y saliendo bien. ¿Qué quiere decir? Entrar y salir bien. Porque puedo entrar en esos temas y no entender nada. Que no salí bien. ¿Entienden lo peligroso? Es peligroso. Puedo entrar. Y ahí dijimos que. Una vez uno se enloqueció. Otra vez otro se murió. Otra vez otro se hizo oreje. Salieron mal. No salieron bien. No hicieron las cosas bien. No estaban preparados para entrar. Justo que hablamos de Rabia Kiba. El único que entró. Y salió bien de esos temas. Fue Rabia Kiba. No dije que Rabia Kiba sea profeta. No dije que si entraste en estos temas ya sos profeta. Dije que para ser profeta. Hay que entrar en estos temas. ¿Está claro? Rabia Kiba no llegó a la Nebúa. A lo mejor llegó a Rubá Jacobo. De inspiración divina. No sé. Vamos a ver. La categoría de Rabia Kiba es jajamba. Sabio. O sea. Llegó. Pero llevó a temas. Profundísimos. De sabiduría. Claro. No llegó a la Nebúa. ¿Cuánto llegan a la Nebúa? Uno en 100 millones. Es muy difícil llegar a la Nebúa. Pero lo más grande que hay. Entonces. Muy bien. Sigo. Esta persona. Que ya está en este nivel. Y salió bien. Tiene. Ahora dice. Otro punto que tiene que tener él. Una vida de Kedusha. Una vida de santidad. ¿Qué es una vida de santidad? No es. Que me fui a vivir. A una montaña. A la cima de la condenada. Como cuando se van al convento. Y viven ahí aislados. No. Yo no dije que el naví está aislado. De la realidad. O de la sociedad. No. Sí que su cabeza está en los temas más importantes. Eso sí. Pero no que. Pero dice que tiene que tener una vida de Kedusha. Expliquemos. Una vida de Kedusha es que sí. Su cabeza está en eso. Su cabeza no está en qué rico que está la comida. Su cabeza no está en quién ganó el mundial. Su cabeza no está en los temas de plata o de dinero. Su cabeza no está en placeres materiales. Su cabeza está en conectarse con Dios. Descubrir a Dios. Conocer a Dios. Entender bien lo que Dios quiere de mí. Eso es su cabeza. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la palabra Kedusha? Kedusha es que su cabeza es una cabeza de Kedusha. En su cabeza está Dios. En su cabeza están temas importantes. Entonces está siguiendo una vida de Kedusha. ¿Está claro? También se da la Kedusha en que no persigue lo material y por lo tanto. No es que lo va a comer. Va a comer. Va a tener una casa. Va a tener un techo. Va a tener ropa. Pero no se va a comprar ropa cada rato. O no se va a comprar un auto cada rato. O no se va a mudar cada rato. Le alcanza a contener el techo. Contener la mesa. Contener la silla. Contener la cama. Contener lo necesario. Ya está contento. Porque él está dedicado a lo importante. Y tampoco tiene tiempo para dedicarse a lo otro. Porque tendría que ganar más dinero para eso. Y él no necesita más dinero para tener algo más. Porque con lo que tiene le alcanza. Entonces, a lo mejor, no trabaja 10 horas. Trabaja 3 horas y le alcanza. Pero esas 7 horas o todas las horas del día está dedicado a Dios. Eso es una vida de Kedusha. ¿Entendieron? La vida de Kedusha no es apartarse de este mundo. Sino que en su cabeza hay Kedusha. Está dedicado a lo importante. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta de todo lo que dije? ¿Hay alguna pregunta? Si hay pregunta, me dice. Levanta la mano. Muy bien. Sigo entonces. Está bien. Está bien. Sí. Miren hasta qué punto llega. Apartándose del camino del vulgo que transcurre en las tinéblas de la ignorancia. Entrenando su espíritu. Hasta no encontrarse en él ningún pensamiento mundano. Ni la insensatez de lo cotidiano. Ni fantasías. Sino. ¿Y entonces qué piensa él? Su mente está orientada siempre hacia las alturas. Ahora me dice, no solamente en su vida, que es una vida de Kedusha, a qué se dedica. Sino también me agrega que su mente está siempre pensando en temas importantes. En las alturas. Aferrada al trono celestial. ¿Qué es el trono celestial? Es una metáfora que habla del reinado de Dios. ¿Qué es el trono? El asiento del rey. ¿Dónde se sienta el rey? ¿Quién sería el rey? Ayem. Y Ayem está sentado en su trono y maneja el mundo. Entonces, entender el trono celestial sería cómo Dios maneja el mundo. Sería la creación de Dios. Y las cosas más elevadas, como los ángeles. Porque Dios maneja el mundo a través de ángeles. Ángeles no tiene alitas y vuela blanco. No, no, no. Son seres espirituales que Dios maneja el mundo a través de más ángeles. Para concebir aquellas entidades superiores. Está claro que está hablando de los malají. Elevadas y sagradas. Vislumbrando, cuando está metido en esos temas, la sabiduría del santo bendito él. La sabiduría de Ayem. Él está tratando de entender la sabiduría de Ayem. Desde el ente superior, ¿quién será el ente superior? Sabemos que hay diez niveles de ángeles. Diez niveles. Y el ente superior serían los ángeles más elevados. Que se llaman en hebreo Hayot a Kodesh. Hayot, por la palabra Hay, que son más vivos. Más vivos son más existentes. Más reales. Más cercanos a Dios. Kodesh. Apartados de lo material. Desde eso hasta el nivel terrenal. O sea, no es que él no conoce el nivel terrenal. Porque Dios, como Dios, maneja el mundo. Desde lo más elevado hasta lo más bajo. Percibiendo la grandeza de ellos. Alcanzando este grado de perfeccionamiento. Miren lo que dice acá Rambam. En Rambam no hay palabras de más. Todo lo que dice Rambam es bien meticuloso. Y acá Rambam me dice inmediatamente. Si me dice inmediatamente es inmediatamente. La inspiración divina se posa sobre él. Guau. ¿Qué está diciendo acá Rambam? Que si ya pasaste por todos estos pasos que yo te expliqué. Inmediatamente llegás a la inspiración divina. ¿Qué es inspiración divina? No dije profecía. Es lo que viene antes de la profecía. Pero es algo gigantesco. Mayor a lo que tiene un sabio. Inspiración divina se dice en hebreo. Ruach Akodesh. Ruach Akodesh. Es un estado en el cual estás. Vamos a decir así. Ves más que los hajamim. Más que todos los sabios ves. Pero todavía no llegaste a la profecía. Estás despierto. No estás soñando. No es en sueño como la profecía. No es en una visión así como que está. Si no. Estás despierto. Y estás captando cosas que nunca captaste. Inmediatamente la inspiración divina se posa sobre él. En el momento que la inspiración divina recae sobre él. Miren lo que pasa. Su alma se entremezcla. Su alma se entremezcla con el nivel de los ángeles. Es como que se mete en el nivel de ángel. Pero tiene cuerpo. Sí, tiene cuerpo. Pero su Neshama entra en el nivel de un ángel que es espiritual. Llamados Ishim. Ishim son de los diez ángeles el más bajo. Claro, que no va a llegar al más alto. Llega, pero llegar a ese nivel es wow. Es ver cosas desde otros mundos. Convirtiéndose en otra persona. ¿Cómo se convierte en una persona? Si le saco una foto, ¿voy a ver otra persona? No. Adentro. Su nivel de ver las cosas en la vida. Percibe por sí mismo que no es el mismo que era antes. Sino que superó el nivel de los demás hombres sabios. ¿Ven? Está en un nivel de sabiduría superior. Superó a todos los sabios. Tal como fue dicho con respecto a Shaul. Trae un pasuk. A Rahman siempre le gusta traer un pasuk. A ver, trae un pasuk en apoyo a lo que dijiste. Dice que Shaul de repente se inspiró y tuvo a Rubá Gelóim. De manera que tú profetizarás, le dice a Shaul, y serás transformado en otro hombre. El libro de Shmuel, Shmuel Aleph, Shmuel, Samuel, Shmuel Aleph, capítulo 10, pasuk 6. Serás transformado en otro hombre. O sea, cuando tuvo Rubá Gelóim, Shaul llegó a otro nivel. Ahora, no dijimos que cuando llegaste a ese nivel te mantenés en ese nivel toda la vida. No dijimos. Para mantenerse en ese nivel toda la vida, tenés que siempre estar trabajando constantemente para mantenerte. Puede ser que en la vida llegues una vez sola eso. O dos veces. O varias. ¿Está bien? Pero eso es inspiración divina. Hacemos un... Sigan el judaísmo vivo. Acá seguimos. Hacemos un clic más. Y algo más. Sigan el judaísmo vivo. Vamos a ver.